La realidad no es un videojuego, porque la teoría de la simulación es improbable. En los últimos años, la idea de que nuestra realidad podría ser una simulación computacional ha ganado popularidad, especialmente en círculos tecnológicos y filosóficos. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta teoría enfrenta obstáculos significativos que la hacen altamente improbable. Este artículo examina las razones por las que la hipótesis de la simulación es difícil de sostener. Complejidad computacional inmanejable. El universo observable contiene aproximadamente 10-80 átomos. Simular las interacciones de cada uno de estos átomos, junto con todas las fuerzas fundamentales y leyes físicas, requeriría una capacidad computacional que supera por mucho cualquier tecnología concebible. Para poner esto en perspectiva. Escala del desafío. Si cada átomo del universo fuera un bit de información en una computadora, necesitaríamos un dispositivo del tamaño del universo observable sólo para almacenar el estado inicial de la simulación. Comparación con supercomputadoras actuales, la supercomputadora más potente del mundo en 2024, Frantir, puede realizar alrededor de 10-18 operaciones por segundo. Para simular incluso un centímetro cúbico de espacio-tiempo a nivel cuántico durante un segundo, se estima que se necesitarían aproximadamente 10-90 operaciones. Esto significa que Frantir tardaría unos 10-72 segundos, mucho más que la edad actual del universo, en simular ese pequeño volumen por un solo segundo. Límites físicos. El físico secioide ha calculado que el universo observable podría haber realizado un máximo de 10-120 operaciones en toda su historia. Una simulación completa del universo probablemente requeriría muchas más operaciones que esto, lo que sugiere que podría ser físicamente imposible simular un universo dentro de otro universo de complejidad similar. Consumo de energía. La energía necesaria para realizar estos cálculos sería astronómica. Usando la eficiencia energética de las mejores computadoras actuales, simular un segundo del universo consumiría más energía que la que existe en todo el universo observable. Problemas de escala, incluso si consideramos solo la Tierra, la complejidad sigue siendo abrumadora. Simular cada neurona en un solo cerebro humano en tiempo real requeriría la potencia de varios superordenadores. Multiplicar esto por billones de organismos, cada uno con su propio conjunto de procesos biológicos complejos, hace que la tarea sea prácticamente imposible. Precisión requerida, las simulaciones actuales más avanzadas, como las del clima o de colisiones de partículas, requieren aproximaciones y simplificaciones significativas. Una simulación del universo lo suficientemente precisa como para engañar a sus habitantes tendría que ser exacta hasta el nivel cuántico, lo cual está más allá de nuestras capacidades actuales de modelado por varios órdenes de magnitud. Esta escala de complejidad computacional hace que la idea de que nuestro universo sea una simulación sea extremadamente improbable desde una perspectiva técnica. Aunque no podemos descartar completamente la posibilidad de que exista una civilización con capacidades computacionales tan avanzadas que sean inimaginables para nosotros, la magnitud del desafío sugiere que es mucho más probable que nuestra realidad sea fundamentalmente real en lugar de simulada. El problema de la conciencia La conciencia humana, con su capacidad de autorreflexión, emociones complejas y experiencias subjetivas, sigue siendo uno de los mayores misterios para la ciencia y la filosofía. Crear una simulación que no solo imite el comportamiento humano, sino que también genere experiencias conscientes reales, está más allá de nuestra comprensión actual de la mente y la conciencia. Consideremos los siguientes puntos. El problema difícil de la conciencia, formulado por el filósofo David Chalmers, este problema se refiere a la dificultad de explicar cómo y por qué tenemos experiencias subjetivas cualitativas. Incluso si pudiéramos simular perfectamente todos los procesos neuronals del cerebro, no está claro cómo esto produciría la experiencia subjetiva de la conciencia. Teorías divergentes Existen múltiples teorías sobre la naturaleza de la conciencia, desde el materialismo, la conciencia emerge de procesos físicos, hasta el dualismo, la conciencia es fundamentalmente distinta de la materia, y el panpsiquismo, la conciencia es una propiedad fundamental del universo. Esta diversidad de teorías subraya cuán lejos estamos de entender completamente la conciencia. Cualia y experiencias subjetivas, los cualia, o las cualidades subjetivas de las experiencias conscientes, como el rojo de ver el color rojo, son particularmente difíciles de explicar en términos computacionales. ¿Cómo podría una simulación generar la sensación subjetiva de ver un color o sentir una emoción? El experimento mental del cuarto chino, propuesto por Yonser, este experimento cuestiona si una máquina que pasa la prueba de Turing realmente entiende o solo manipula símbolos sin comprensión. Esto plantea dudas sobre si una simulación podría generar verdadera comprensión y conciencia. Autoconciencia y metacognición, la capacidad humana de pensar sobre el pensamiento y ser consciente de la propia conciencia añade otra capa de complejidad. Una simulación tendría que replicar no solo la conciencia de primer orden, sino también estas capacidades metacognitivas. Libre albedrío y determinismo, la cuestión del libre albedrío está intrínsecamente ligada a la conciencia. Si vivimos en una simulación, nuestras decisiones están predeterminadas por el código. Esto plantea paradojas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la elección y la responsabilidad. Emergencia de la conciencia, Aún no entendemos cómo la conciencia emerge de los procesos neuronales. Sin esta comprensión fundamental, es difícil concebir cómo se podría programar la conciencia en una simulación. Variabilidad de estados conscientes, La conciencia humana abarca una amplia gama de estados, desde la vigilia hasta el sueño, pasando por estados alterados como la meditación profunda o experiencias psicodélicas. Una simulación tendría que replicar toda esta gama de experiencias conscientes. Dada la profundidad y complejidad de estos problemas, crear una simulación que genere verdadera conciencia parece estar más allá de nuestras capacidades actuales y de cualquier tecnología previsible en el futuro cercano. Esto sugiere que, si nuestra realidad fuera una simulación, los creadores de dicha simulación tendrían que poseer un conocimiento y capacidades tecnológicas tan avanzados que serían prácticamente indistinguibles de poderes divinos desde nuestra perspectiva. Inconsistencias y anomalías. Si viviéramos en una simulación, sería razonable esperar ocasionales fallos o glitches en la matriz. Sin embargo, las leyes físicas del universo han demostrado ser increíblemente consistentes y precisas hasta niveles subatómicos. Esta consistencia a través de escalas tan vastas es difícil de reconciliar con la idea de un universo simulado. Consideremos los siguientes puntos. Consistencia de las leyes físicas, las leyes fundamentales de la física, como la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, se mantienen consistentes desde escalas subatómicas hasta escalas cosmológicas. Esta uniformidad es difícil de explicar en un universo simulado, donde podrían esperarse variaciones o parches en diferentes regiones. Precisión de las constantes físicas, constantes fundamentales como la velocidad de la luz, la constante de Planck y la constante de estructura fina muestran una precisión asombrosa. Mantener tal precisión en una simulación sería un desafío computacional enorme. Coherencia cuántica, los fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento y la superposición, muestran una coherencia y consistencia que sería extremadamente difícil de simular, especialmente a gran escala. Ausencia de bordes del universo, en una simulación, podríamos esperar encontrar límites o bordes del universo simulado. Sin embargo, nuestras observaciones cosmológicas no han revelado tales límites, sugiriendo un universo vasto y potencialmente infinito. Complejidad de sistemas caóticos, sistemas caóticos, como el clima o la turbulencia de fluidos, muestran una complejidad que sería computacionalmente intensiva de simular con precisión. Sin embargo, observamos esta complejidad en múltiples escalas en nuestro universo. Consistencia histórica, la evidencia geológica, paleontológica y astronómica muestra una historia consistente del universo que se remonta a miles de millones de años. Simular esta historia con todos sus detalles y mantener la coherencia sería un desafío computacional formidable. Ausencia de actualizaciones o parches, en sistemas de software complejos, es común ver actualizaciones o parches que pueden introducir cambios notables. Sin embargo, no observamos cambios repentinos en las leyes físicas o en el funcionamiento fundamental del universo. Invariancia de las leyes físicas, las leyes físicas parecen ser las mismas en todas partes del universo observable, incluso en galaxias extremadamente distantes y antiguas. Esta invariancia espacial y temporal es difícil de explicar en un modelo de simulación. Precisión de predicciones científicas, teorías científicas como la relatividad general y la mecánica cuántica han hecho predicciones increíblemente precisas que han sido verificadas experimentalmente. La consistencia de estas predicciones en diversos contextos sugiere un universo fundamentalmente ordenado y no simulado. La ausencia de anomalías significativas y la consistencia observada en las leyes físicas a través de escalas tan vastas de espacio y tiempo proporcionan un fuerte argumento contra la idea de que vivimos en una simulación. Para que una simulación fuera tan perfecta y libre de errores, requeriría un nivel de complejidad y precisión que parece ir más allá de lo que cualquier tecnología concebible podría lograr. El origen de la simulación La teoría de la simulación no resuelve el problema del origen último de la realidad, simplemente lo traslada a un nivel superior. Si vivimos en una simulación, ¿quién creó a los creadores de la simulación? Esto lleva a una regresión infinita que no ofrece una explicación satisfactoria sobre el origen de la existencia. Implicaciones éticas improbables Si una civilización avanzada fuera capaz de crear simulaciones tan complejas, sería éticamente aceptable crear billones de seres conscientes potencialmente sufrientes. La escala del sufrimiento en nuestro mundo hace que esta idea sea moralmente cuestionable para cualquier ser lo suficientemente avanzado como para crear tal simulación. La navaja de Ockham y la teoría de la simulación El principio de la navaja de Ockham, también conocido como principio de parsimonia, establece que entre varias explicaciones posibles para un fenómeno, la más simple tiende a ser la correcta. Este principio es fundamental en el pensamiento científico y filosófico, y su aplicación a la teoría de la simulación revela varios puntos importantes. Complejidad innecesaria La teoría de la simulación añade una capa adicional de complejidad a nuestra comprensión de la realidad. Postula la existencia de una civilización avanzada, tecnología de simulación ultra sofisticada, y un universo real fuera de nuestra simulación. En contraste, aceptar que nuestra realidad es fundamentalmente real no requiere estas suposiciones adicionales. Multiplicación de entidades La navaja de Ockham advierte contra la multiplicación innecesaria de entidades. La teoría de la simulación introduce múltiples nuevas entidades, simuladores, un universo base, tecnología de simulación avanzada, etc. La explicación de que nuestra realidad es real no requiere la introducción de estas entidades adicionales. Problema de la regresión infinita Si nuestro universo es una simulación, ¿qué hay del universo de los simuladores? Es también una simulación. Esto puede llevar a una regresión infinita de universos simulados. La navaja de Ockham sugeriría acortar esta cadena de razonamiento en el nivel más simple, nuestro universo es real. Evidencia observable Todas nuestras observaciones y experimentos son consistentes con un universo real gobernado por leyes físicas. La teoría de la simulación requiere explicaciones adicionales para cada observación, lo cual va en contra del principio de simplicidad. Carga de la prueba La navaja de Ockham implica que la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación más compleja. Por lo tanto, quienes proponen la teoría de la simulación tienen la responsabilidad de proporcionar evidencia sustancial para respaldar sus afirmaciones más complejas. Explicación V es especulación La realidad como la experimentamos puede explicarse a través de teorías científicas establecidas y observaciones empíricas. La teoría de la simulación, por otro lado, se basa en gran medida en la especulación y en analogías con nuestra propia tecnología en desarrollo. Implicaciones prácticas Aceptar la realidad como fundamentalmente real nos permite hacer predicciones y avanzar en nuestro entendimiento científico. La teoría de la simulación, aunque intrigante, no ofrece ventajas prácticas en términos de nuestra capacidad para entender e interactuar con el mundo. Consistencia con el conocimiento actual Nuestra comprensión actual de la física, la biología y otras ciencias es consistente con un universo real. La teoría de la simulación requeriría una revisión radical de gran parte de nuestro conocimiento científico. Simplicidad epistemológica Creer en la realidad de nuestro universo es epistemológicamente más simple y directo. La teoría de la simulación introduce dudas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad que complican innecesariamente nuestra epistemología. En conclusión, la aplicación de la navaja de Ockham a la teoría de la simulación sugiere fuertemente que, en ausencia de evidencia convincente que indique lo contrario, es más razonable y lógico aceptar que nuestra realidad es fundamentalmente real. La teoría de la simulación, aunque fascinante como ejercicio filosófico, introduce una complejidad innecesaria y especulativa que va en contra del principio de parsimonia. Este análisis no prueba definitivamente que no vivamos en una simulación, pero sí indica que, dada la información disponible, la hipótesis de un universo real es la explicación más simple y, por lo tanto, preferible según el principio de la navaja de Ockham. Falta de evidencia empírica. A pesar de los avances en física cuántica y cosmología, no se ha encontrado evidencia concreta que sugiera que vivimos en una realidad simulada. Las predicciones basadas en esta teoría no han producido resultados verificables que no puedan ser explicados por teorías científicas convencionales. Fallos demostrables, la lección de Vanilla Sky La película Vanilla Sky ofrece una representación vívida de cómo podrían manifestarse los fallos en una realidad simulada, proporcionando un contraste marcado con nuestra experiencia cotidiana. Discontinuidades espaciales, en la película, el protagonista experimenta saltos abruptos de un lugar a otro, algo que violaría las leyes físicas de nuestro mundo. En nuestra realidad, no experimentamos tales teletransportaciones espontáneas. Inconsistencias temporales, Vanilla Sky muestra escenarios donde el tiempo parece saltar o repetirse. En nuestro mundo, el flujo del tiempo mantiene una consistencia remarcable a nivel macroscópico. Cambios repentinos en personas, en la simulación de la película, las identidades y comportamientos de las personas cambian drásticamente sin explicación. En nuestra realidad, las personalidades y relaciones evolucionan de manera más gradual y coherente. Alteraciones del entorno, la película presenta escenas donde el entorno cambia dramáticamente, como una ciudad repentinamente vacía. Tales cambios masivos e instantáneos no ocurren en nuestra experiencia del mundo real. Límites de la realidad, el protagonista eventualmente descubre los límites de su mundo simulado. En contraste, nuestras exploraciones del universo no han revelado tales bordes o límites artificiales. Colapso de la lógica, en momentos críticos de la película, las reglas básicas de la realidad se desmoronan. Nuestra realidad, por otro lado, mantiene una lógica y coherencia consistentes incluso en las situaciones más extremas. Si viviéramos en una simulación, sería razonable esperar observar al menos algunos de estos tipos de anomalías de manera más frecuente y evidente. El hecho de que nuestra realidad mantenga una consistencia tan robusta, sin los tipos de fallos dramáticos ilustrados en Vanilla Sky, fortalece el argumento de que no estamos viviendo en una simulación computacional. La ausencia de estos fallos obvios en nuestra experiencia cotidiana sugiere que, o bien nuestra realidad es fundamentalmente real, o que cualquier simulación hipotética sería tan increíblemente avanzada y perfecta que sería indistinguible de una realidad no simulada, lo cual nos lleva de vuelta al punto de partida filosófico. La teoría de la simulación como vehículo moderno del gnosticismo La teoría de la simulación, aunque aparentemente moderna y tecnológica, puede interpretarse como una manifestación contemporánea de antiguas ideas gnósticas. Esta perspectiva sugiere que, consciente o inconscientemente, la teoría de la simulación está difundiendo conceptos gnósticos de una manera adaptada a nuestra era digital. Examinemos los paralelos clave. Realidad ilusoria. Gnosticismo, el mundo material es una ilusión creada por un ser inferior, demiurgo. Teoría de la simulación, nuestra realidad es una construcción artificial creada por seres avanzados. Creadores imperfectos. Gnosticismo, el demiurgo es inferior al verdadero dios trascendente. Teoría de la simulación, los creadores de la simulación, aunque avanzados, no son omnipotentes. Búsqueda del conocimiento verdadero. Gnosticismo, la gnosis, conocimiento, es clave para la salvación espiritual. Teoría de la simulación, comprender la naturaleza simulada de la realidad es crucial. Dualismo realidad barra ilusión. Ambas proponen una realidad verdadera más allá de la que percibimos. Despertar como salvación. Gnosticismo, el despertar espiritual libera del mundo material. Teoría de la simulación, reconocer la simulación podría permitir trascenderla. Elitismo del conocimiento. Ambas ideas pueden fomentar un sentido de superioridad en quienes las comprenden. Desconfianza en la realidad percibida. Promueven un escepticismo fundamental hacia el mundo que experimentamos. Reinterpretación de conceptos religiosos. La teoría de la simulación ofrece explicaciones tecnológicas para ideas tradicionalmente espirituales. Cuestionamiento de la autoridad establecida. Ambas desafían las visiones convencionales sobre la realidad y la existencia. Narrativa de liberación. Proponen una forma de liberación a través del conocimiento o la comprensión. Esta perspectiva no implica una intención deliberada de propagar ideas gnósticas por parte de los proponentes de la teoría de la simulación. Más bien, sugiere que ciertos patrones de pensamiento sobre la naturaleza de la realidad tienden a resurgir a lo largo de la historia, adaptándose al contexto cultural de cada época. La teoría de la simulación, vista desde este ángulo, representa una reencarnación tecnológica de antiguas inquietudes gnósticas sobre la naturaleza de la realidad, la búsqueda de un conocimiento superior y el deseo de trascender las limitaciones del mundo percibido. Esta interpretación nos invita a considerar cómo las ideas fundamentales sobre la existencia y la realidad pueden manifestarse de nuevas formas en el pensamiento contemporáneo, reflejando preocupaciones humanas persistentes sobre la naturaleza de nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos. Conclusión. Aunque la teoría de la simulación es intrigante y ha inspirado debates filosóficos interesantes, las barreras prácticas, lógicas y éticas que enfrenta son formidables. La complejidad del universo, la naturaleza de la conciencia, y la falta de evidencia empírica hacen que sea mucho más probable que nuestra realidad sea fundamentalmente real y no una construcción artificial. En lugar de buscar escapar de nuestra realidad a través de teorías especulativas, quizás nuestros esfuerzos estarían mejor dirigidos a comprender y mejorar el mundo en el que vivimos. Muchas gracias por ver el video, si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y nos veremos en el próximo video, saludos. ¡Gracias por ver el video!